Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Seguimos de la mano de nuestro queridísimo San José Queremos que en todos ustedes crezca esa gran devoción El cariño y el afecto a ese gran patrono A ese gran padre de Jesús como lo es San José Para que nos acerquemos con confianza Para pedir su intercesión y para que a través de él Por su intercesión podamos imitar sus grandes virtudes Especialmente la virtud del silencio Con mucho amor, con mucho gozo en el corazón Le pedimos a San José hoy que nos acompañe una vez más Que nos lleve de su mano Que nos proteja bajo su santo manto Y iniciamos con mucho amor y con mucho gozo diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador o Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois Bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Animado con vuestra divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia Que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados Amén Oh gloriosísimo Padre de Jesús Esposo de María Patriarca y protector de la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno confió el cuidado De gobernar, regir y defender en la tierra La Sagrada Familia Protégenos también a todos nosotros que vamos peregrinando contigo Que pertenecemos como fieles católicos A la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida Y sobre todos los auxilios espirituales Para la vida eterna Alcánzanos especialmente estas tres gracias La de no cometer jamás ningún pecado mortal Principalmente contra la castidad La de un sincero amor y devoción a Jesús y María Y la de una buena muerte Recibiendo bien los últimos sacramentos Amén Sexto día de la novena Oh benignísimo Jesús Así como tu Padre San José Te sustentó en Nazaret Y tú le premiaste en tu Santísima Compañía tantos años Con tu doctrina y enseñanza Y tu dulce conversión Así te rogamos humildemente Por intercesión del mismo San José Nos concedas el sustento espiritual De tu gracia y de tu Santa Comunión Y que vivamos santamente Como tú en Nazaret Amén, amén y amén. Enséñanos, San José, cómo se es un no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan gran homenaje. Amén. San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, oh Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. modelo de obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros sostén de las familias ruega por nosotros consuelo de los desdichados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros protector de la orden agustiniana ruega por nosotros oración final o custodio y padre de vírgenes san jose a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de cristo jesús y la virgen de las vírgenes maría por estas dos queridísimas prendas jesús y maría te ruego y suplico me alcances que perseverado yo de toda impureza siempre sirva castísimamente con alma limpia corazón puro y cuerpo casto a jesús y a maría amén jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría asistirme en mi última agonía jesús jose y maría que en vos descanse el alma mía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de jesucristo amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendecida noche para todos